Ahora voy a hablar sobre otra cosa, que no es política, sobre medicina. Voy a hablar con, para mí, el mejor divulgador científico que tiene la Argentina, Guillermo Capulla, que está en la Argentina. La última vez que lo consulté estaba en España, creo. Lo tengo en línea. Hola, doctor Capulla, buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda tu gente. Un placer hablar con vos como siempre. Y para mí, para mí también. ¿Cómo está tu múltiple actividad en 2024? Sí, muchísimas cosas. Es época para reinventar, para generar, para agregar. No hace daño muchísimo, pero bueno, siempre con opinión y confiando. En tener lo más importante que es la persona. Salud. Sí, la salud, la salud. Bueno, yo te recuerdo que una de las frases tuyas que me quedaron maravillosamente grabadas fue cuando yo, perdón que diga yo, pero que organizamos con unos amigos una comida para empresarios y para amigos, en tema Iquén. Buenísima. ¿Te acordás? Y vos, y le cuento a la gente que cada uno de los empresarios se nos ocurrió que fuera diciendo algo en el comienzo del almuerzo. Y yo me acuerdo que cuando vos dijiste lo de sentirte bien cada vez y cada mañana cuando te despertás, ir al baño, estar con salud, la gente, que éramos unos 35 de 5 personas, te aplaudieron. ¿Te acordás? Es verdad, gracias. Vos sabés que hay empresarios de altísimo nivel y claro, cada uno con todas las empresas y yo digo, bueno, no tengo tantas empresas para estar empleado para poder contar tantas cosas, tanto desarrollo, tanto investigación, pero la verdad es que no lo sentí así, ¿no? No, no sé, levantarme de la cama y poder pisar el suelo y poder caminar en el peruano y esas cosas simples, como un gran ejercicio, cortar el shorto, sentir el olor de las costadas, el café. Y vos los amanecerés y bueno, me siento vivo, me siento bien, estoy contento. Qué bueno, fíjate que se escucha, hay veces que te vas un poquitito, no sé si estás con el Manos Libres, pero se fue un poquitito en algún momento que estabas diciendo algo del café o esas cosas. No, ahí me quedo aquí, a ver si estamos bien. Ahí estás, ahí estás. Pero no, pero te lo recuerdo porque lo que me acabás de decir, perdón Guille, pero lo que me acabás de decir es lo mismo que dijiste ese día en esa comida tan espectacular que organizamos y lo que hicieron todo es que te aplaudieron y se rieron, porque tenías la razón, estabas antes que todos, estabas como un loco gati, estabas 10 segundos antes que todos. Bueno, te agradezco, recuerdo muy bien el bolso muy lindo, lo pasamos espectacular, es una canción que lo repitas más cuando lo organizaste vos y realmente fue súper, súper, súper agradable, la gente, el lugar, después estuvimos ahí viendo un poco los anuales, mi curiosa, bueno, es de que cenó por todos lados. Qué lindo, qué lindo. Y lo pidió Temaikén, porque lo íbamos a hacer en otro lado y cuando se enteraron nos llamaron y le dijeron queremos hacerlo acá, así que ahí estuvimos. Bueno, te quiero contar, el otro día entré al gimnasio, que vos sabés que yo voy casi todos los días, y la chica de la recepción volvió. Le dije, ¿estuviste de vacaciones? Y me dice, no, tuve dengue. ¿Cómo dengue? Entonces, el dengue está y está más de lo que pensamos, ¿no? ¿Qué es el dengue? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo contrarrestamos? ¿La vacuna sale como 100.000 pesos? Bueno, primero que el dengue es una amenaza global, ¿no? Porque la mitad del planeta estamos amenazados por una enfermedad, es una enfermedad viral, transmitida por un mosquito, la gente que sabe que es que no se transmite de persona a persona, sino que no se transmite un mosquito. Imaginemos que yo estoy infectado, estamos juntos de vacaciones, estoy infectado yo, un mosquito me explica a mí, yo tengo dengue, y es un mosquito que transmite a una enfermedad. Yo no, por más que este conmigo, se estén más cerca, compartamos en la carta, no nos vamos a contestar uno de los otros. Ahí te vas un poquitito, perdón, 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 te tengo que decir porque se fue un poquitito lo que estabas diciendo. Bueno, que esto tiene que ser a través de un mosquito, no existe contagio directo entre humano y humano. O sea, el vector es el mosquito. En realidad es un mosquito hembra, porque solamente la hembra es la que transmite la enfermedad, no el mosquito macho. ¿Tiene una apariencia? Porque, por ejemplo, el otro día maté un mosquito, era diferente a los mosquitos que mató siempre, era clarito. No, estos justamente son oscuros y tienen unas patitas con unas bandas de color blanca, o sea, que son distinguibles, pero una vez que lo agarrás, lo atrapás, es muy difícil distinguir. Y encima distinguir a la hembra, digo, si tenés una vista que podés tener un mosquito, hay que decir que encima distinguir el sexo, eso es un fenómeno. Por eso, lo que tenemos que hacer y lo básico para contrarrestar esta enfermedad viral que está en Argentina, que ha crecido un montón, de hecho, ayer en Brasil, estaba San Pablo, se declaró una emergencia. Brasil tiene récord de casos en toda su historia. De los 27 estados, Brasil tiene 7 estados de emergencia nacional. Y aquí en Argentina hay provincias muy afectadas, como la provincia de Misiones, la provincia de Salta, Jaco, Corrientes, Formosa. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, inclusive han llegado a Bahía Blanca, en el caso. El año pasado, pues uno piensa en su enfermedad de clima tropical, subtropical, que tiene ciclos cada tres años, se rompió ese ciclo, se rompió ese patrón, por así decirlo, y hubo desde todo el año, inclusive en invierno. El año pasado tuvimos recuerdo de casos, y en el año seguramente lo vamos a suplar. Pensemos que enero y febrero de este año, el crecimiento comparativo con el febrero y febrero del año pasado fue de un 2.300, 2.400%. O sea, ha crecido muchísimo el dengue en la República Argentina, y por el momento estas cifras siguen creciendo. Y hasta que no ceda la temperatura, la humedad, hay unas cosas que no podemos modificar, ¿no? El clima es difícil modificarlo rápidamente, la corriente del niño, todo esto hace que los números crezcan en la República Argentina, así como creciendo en todas las Américas, ¿no? Quiero decir esto, ha crecido, la verdad, muchísimo. Misiones como herramienta, no hay una herramienta única que pueda terminar esta estrategia, si bien hay muchas estrategias. La principal es combatir los criaderos. Esto no es fácil, es difícil, cada uno en su casa podría hacerlo. Esto es una cosa que deberíamos ir aprendiendo del colegio primario, a hacer actividades con los chicos, educándolos a cómo erradicar estos criaderos de mosquitos que se depositan en la agua estancada, en el domiciliario, en general, en el periodo domiciliario. Una sola capita de bebida gaseosa aumenta, que es un reservorio de agua, y ahí mismo pueden depositarse los huevos de esta mosquita. Una mosquita deposita unos 100 huevos, que se convierten en 100 mosquitos activos. Por eso fumigar tiene un fundamento simple, pero mata a los mosquitos adultos, no mata a las larvas, y entonces hay que trabajar sobre los criaderos. Después las mosquiteras son una herramienta más, el uso de retinentes son otra herramienta, y ahora salió la vacuna, con el dengue, que es una vacuna que cubre los cuatro serotipos. Una persona puede tener cuatro veces dengue. ¿Me seguís este mágico? Sí, sí, perfecto, perfecto. No te quiero interrumpir. No, está perfecto. Y cada vez que tenés otro serotipo de dengue, la posibilidad de tener el dengue grave, el dengue hemorrágico, o sea, que sienta. Esta vacuna, que está aprobada por la Unión Europea, que está aprobada por países como Islandia, Filipina, el Reino Unido, que tiene una población muy distinta, Brasil también aprobó esta vacuna, y Argentina también lo ha aprobado, cubre los cuatro serotipos, evitando la hospitalización del 84% de los vacunados, y disminuye el 61% el tengue sintomático. Acá hay unas palabras un otro día de Adorni, el vocero, hablando de que la vacuna no tiene efectividad comprobada. Esto es correcto en lo que dicen, pero lo más importante cuando se apruebe un medicamento es la eficacia que tiene. Es un poco de palabras difícil para la gente, pero yo lo explico. La eficacia significa, me explico a todos, perdón, la eficacia significa el buen funcionamiento, el estudio de un funcionamiento en este caso de una vacuna, puede ser de un medicamento. Si funciona bien ese medicamento, y son mayores los beneficios y los riesgos, significa que ese producto es eficaz. Esta vacuna ha comprobado eficacia. Ahora, la efectividad se comprueba en el andar, en la vida real, y esto es lo que se está comprobando ahora con esa vacuna, que esta vacuna es efectiva. Lo que dice Adorni no es una efectividad y es correcto. Lo primero dijo que esta vacuna es eficaz, lo cual genera alguna luna en la población general, pero quiero que sepan que esta vacuna tiene eficacia comprobada. Para que se apruebe un medicamento o una vacuna, se tiene que comprobar dos cosas, que sea segura y que sea eficaz. Esta vacuna ha cumplido con esos requisitos. Hoy comparado así burdamente, es como que vos fabricás un avión. Un avión lo fabricás en una base, donde tiene materiales quizás más modernos, más livianos, gasta menos combustible, tiene más capacidad, tiene un tupeto automático, puede desplegar y aterrizar, en cortas distancias. Pero lo vas a saber, cuán efectivo es cuando esté volando. Mientras tanto, es eficaz porque las pruebas las han pasado todas. Hemos probado esto en un palco de pruebas, lo hemos hecho con algo en un simulador, pero la efectividad, nadie no va a saber cuando se está en el aire, cuando pruebes que realmente ha consumido menos combustible, cuando compruebes que ha aterrizado felizmente en una pista de menor cantidad de kilómetros. Entonces, esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Totalmente. Y con respecto a los síntomas de la enfermedad, ¿qué nos podés decir de eso, Guillermo? Mira, la enfermedad típicamente, típicamente porque, como digo siempre, como digo habitualmente, en medicina ningún católico. Hay personas que pueden cruzar un dengue sin síntomas, o una persona puede cruzar un dengue con pocos síntomas. Ahora, el cuadro típico, típico de dengue, es fiebre alta, que se llama fiebre quebranta huesos, porque las personas sienten un dolor que es único. Es como que te parten a talazos todos los huesos de tu esqueleto. Si querés tomar un taxi, un remis, un Uber para ir a la cama de baño, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, puede haber sartuchido, náuseas, vómitos, mi herrea puede acompañar a este cuadro. Lo más significativo es la fiebre alta y el dolor de cabeza, y el dolor de huesos. Eso es lo más significativo que tiene esta enfermedad. Esta fiebre dura aproximadamente unos 4 o 5 días. Después esta fiebre cede en la mayoría de los casos, y en otros casos cede un par de días, y comienza luego, en el caso de que se complica, a tener la persona, por ejemplo, vómitos morcidos, que no paran, dolor de panza, dolor de cabeza, empieza a gustar las piernas, me crece el tamaño de un hígado, se entera el laboratorio de esta persona, puede llegar al shock, y lamentablemente, como ha pasado en Argentina, estos niveles, donde murió 37 personas, la persona puede morir. Y que, evidentemente, su condición social, su condición cultural, en lugar donde hay una cintura, se complica, puede llegar a ser mortal. Tremendo. O sea, las estadísticas, lo que dijiste, es muy importante, en el sentido de que antes era de estación, y ahora es prácticamente todo el año, es una enfermedad de todo el año. Y sí, porque hemos tenido un invierno bastante liviano, hemos tenido casos de dengue pocos, pero hemos tenido casos de dengue donde todo el año, cosas que no pasaron. Se rompió el patrón. El patrón, en el que estaban tres años, tenía una ola de un brote. Claro. Los años pasados, hemos tenido un invierno totalmente distinto. Lo que estamos viendo en la semana es que está pasando algo bastante parecido, ¿no? Esta vacuna, está probada en Argentina para chiquitos de cuatro años, sin límites de edad superior, hayan tenido o no hayan tenido el invierno. O sea, para aquel que lo tuvo y para aquel que no lo tuvo. Claro. No saben que hay una vacunación y con una ansiedad. El precio, en realidad, lo que comentan, no es el precio, el valor está alrededor de 72.000 pesos, que es un montón de plata para la mayoría de la gente, tiene descuentos, algunas prepagas, logras sociales del 40%, y requiere dos dosis. Por lo tanto, ellos hacen lo por dos. Una diferencia entre la primera y la segunda de 90 días. Lo cual, la sumatoria de ambas vacunas, al día de hoy, sería alrededor de 140.000 pesos, sin los descuentos. Es un número. Depende, diciendo, emisiones, la compra de vacunas, han ampliado el rango etario, entre 70 a 40, lo han llevado de 20 a 59 años, para vacunar a más gente. El gobierno está, me imagino, estudiando a través de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, llamada CONAIM, la estrategia vacunar para aquellas personas que viven en zonas de alta carga de enfermedad, y visualizar a qué tipo de personas y con qué patología concomitante van a vacunar o no. Calculo que, en breve, tendremos noticias acerca de esto, porque si no, sería como mirar hacia otro lado, y el país es grande y requiere una vigilancia importante. Pensamos que la vacuna transfigura amarilla se ve en algunos lugares, no es una vacuna extraña para toda la Argentina, tiene que ser para algunos grupos, digamos, en particular como estrategia de salud pública. Después, la estrategia individual la tendrá de cada uno de nosotros. no se va a tratar de vacunar. ¿Esas vacunas son propiedad de laboratorios internacionales? Particularmente esta vacuna es un laboratorio japonés con tecnología alemán y se fabrica en Alemania. Claro. O sea, que acá no hay vacuna argentina que sea, digamos, que pueda convertir en esa vacuna un modelo argentino, digamos. No, no hay, y que yo sepa, no creo que esté en investigación aquí en la República Argentina. No hay bastante tiempo, lo que veo es que son muchísimos, muchísimos años. De hecho, cuando esperamos el día del médico, cuando esperamos el día del médico, hice honor a Carlos Finlay. Carlos Finlay fue el que descubrió que esta enfermedad se transmite a través de un mosquito. Y eso, bueno, vale, vale, vale que el 3 de diciembre puso el día del médico y honor a su natalicio. Mirá vos, ¿cómo se llamó el doctor? Carlos Finlay. Mirá vos, ¿y qué nacionalidad? Cubano. Mirá vos, o sea que fue el que descubrió que el vector era el mosquito. Exactamente, ¿no? ¿Qué capacidad? Poder descubrirlo no es nada fácil de eso, pero el paciente logró descubrir que se transmite a esta manera. Este mosquito no solamente transmite dengue, transmite también, puede ser, la chica, chiquilugia, el amarillo, o sea, es un mosquito bastante complicado para el ser humano, bastante complicado. Guille, te hago la última pregunta porque sé que estás con mucha actividad, pero el COVID, ¿de qué nos tenemos que cuidar durante el año, especialmente ahora cuando sigue el frío? Qué buena tu pregunta porque justamente hay una publicación de un hombre en Alemania de 62 años, acá te hago una pregunta que es una especie de trivia, si me permitís, Macri. Sí, obvio, ¿cuántas vacunas pudo haber recibido un hombre en 29 meses? Decía un número. ¿De cuántas vacunas? de COVID. ¿En cuántos años? No, en 29 meses, dos años y un poquito. ¿Y cuántas puede haber recibido? No sé, cinco. 217 veces se vacunó a este hombre. No, pero ¿por qué tantas? Salió publicado en Delance, bueno, no sé, alguna patología psiquiátrica y a centros privados se dio 217 vacunas. Pero bueno, por lo menos no tuvo COVID. Ahora lo estudiaron y no le encontraron nada en particular en su organismo que le haya provocado la vacuna. O sea, ahí estamos hablando de la... Es una prueba que nadie... Ah, mirá con esta polémica, ¿no? Que las vacunas hacen mal. Claro. Yo decía, claro, que estas vacunas tienen metales que te van a matar. Y decía, bueno, si una vacuna te hace que dar una cuchara y ese hombre cuando pasa en el tren se le paran los perros que no se le quiera. Claro. No, sin embargo no le encontraron nada. Muy interesante la historia de ese hombre. Estudió a la universidad de Nuremberg y publicó en la revista presidiosa como Ananze. O sea, que no es una... entre problemas de la expresión es una sagaz de historia. Claro, claro. Tiene un fundamento. O sea, es científico la investigación. Bueno, así que te digo por eso. Hay COVID, sí, hay mucho COVID, en todo el mundo. Este año está en España cuando el Ministerio de Sanidad decretó que en todos los centros médicos se utilice obligatorio. Estaba ya justo en el momento cuando fue esta disposición del Ministerio de Sanidad. Y bueno, hay COVID ahora también, sí, hay COVID. hay gente que puede tener dengue y chiquiunia a la vez. Hay gente que puede tener dengue y chiquiunia. Hay un montón de materiales de cosas. Lo importante es, digamos, tener un sistema un número fortalecido, alimentarse bien, ejercitarse bien, tener una visión positiva de la vida. Hay que tratar de, sé que es un momento difícil para todos los niños, pero hay una visión positiva de la vida y eso mejora en ninguna iglesia que están sabiendo. Las preocupaciones no solamente nos afectan por el test que nos provocan, sino también porque la gente duerme mal. Dormir mal es algo probado que es un sistema inmunológico y somos vulnerables para cualquier enfermedad. Guillermo, muchísimas gracias, siempre un placer y esta primera charla en 2024. Te mando un abrazo fuerte, espero verte pronto. Gracias, Macu, un placer enorme, espero que seas escuchado bien y como siempre agradecido a todos y que no es grande. Gracias. Muy interesante, muy interesante todo lo que nos contaste, se escuchó perfecto. Un abrazo, gracias. Fuerte abrazo, chau, chau. Chau. El doctor Guillermo Capulla, entonces, bueno, cuidado, cara, las vacunas, setenta y pico mil pesos, hay obras sociales que te hacen el descuento, que te las toman o que te toman ese descuento y son dos dosis, o sea que hay que hacerlo por dos. Bueno, eso es uno de los datos que nos acaba de dar el doctor Capulla y también que hay COVID, o sea que hay que estar atentos y comprar algunos barbijos, si es que no te quedaron de la vez anterior, para estar con barbijos en algunos lugares en donde haya mucha concentración de gente.